Mi nombre es Jesús, soy Minigis Dragón, tengo 23 años y mi Rollets XP en Real Star Sport. Un aprendizaje que yo aprendí es nunca confiarse encima de los enemigos, al contrario, siempre dar el 100% a todos los versos. Me parece que es mejor que la anterior, ya que esta vez se va a hacer fase de play-offs, que ahí sí va a haber etapa de eliminación y no como fase de punteo. El top 3 para mí es Papadoc, está el Marquinho y también está el Arctic. Que esta vez venimos más preparados y obtendremos la victoria. Espero que nos sigan apoyando y que esta vez sí nos vamos a llevar el triunfo y gracias por siempre a apoyar a Real Star. Nada, espero que estén preparados bastante porque venimos muy fuertes esta vez en esta MPL2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!